¿Qué es la hemoficción? Es un síntoma inequívoco de que la hemoficción llegó para quedarse. Es un movimiento cultural que no solamente ha marcado mi vida de manera fabulosamente mágica, sino que nutre ya la vida de muchos otros seres y de muchas otras personas. Hace muchos años que esto ocurre, pero esta presencia de Laura aquí como artista confirma que la hemoficción está viva y que es una vanguardia absolutamente maravillosa y es un regalo de México para España y de España para el resto del mundo. Me complace mucho, nuevamente lo digo, ver aquí la obra de Laura. Hay química entre la obra de Laura y el NIRAM Art, este espacio también mágico y siempre maravilloso que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos. Yo estoy encantado de participar por primera vez junto con los actores y junto con el director de la compañía de teatro de hemoficción. Sin duda alguna lo he apoyado desde siempre, desde la revista Madrid en Marco, desde Retrato Literario, bastantes artículos escritos sobre ellos, intentando explicar un concepto que es altamente complicado porque no se puede expresar con palabras, sino todo lo contrario. Hay que expresarlo artísticamente, que es lo que va a ocurrir hoy en la noche. Yo en los artículos, de hecho, cuando intentaba explicar el concepto de hemoficción, me surgía una especie de locura literaria, de una conversación con un otro yo bastante extraño. Realmente era bastante psicótico, podríamos decir. Sin embargo, esta noche podemos encontrarnos con... podríamos decirlo, una representación interdisciplinar entre la pintura, el dibujo, el teatro, la literatura, en el caso con las pinturas y los dibujos de Laura, en los que además no ya solamente es el hecho de la pintura, no solamente es el hecho del, digamos, retrato, porque no es una imagen fija, sino que nos encontramos ante dibujos que nos invitan a pensar en el movimiento, en la... ¿cómo podríamos decirlo? En la sugerencia del movimiento, de la siguiente escena. de sacarle este profundo psiquismo, podríamos decir, a lo que es la violencia, lo que es la sangre, pero ficcionada, lo que es el crimen, lo que son todos los problemas que en la cabeza se pueden llegar a crear, en la mente se pueden llegar a crear en la sociedad en la que vivimos, sociedades que, aunque nos parezca lo contrario, nos ofrecen mucha más violencia a través de sus conceptos y a través de sus sistemas y a través de sus instituciones que violencia a través de lo que es el propiamente físico, ¿no? A mí me gustaría, dentro del flyer que promociona el evento de esta noche aquí en la Galería Nicol Blanco con las pinturas de Laura y en el espacio en Irán con la representación de teatro, hay un poema que también representa, y así podemos juntar la, digamos, la poesía o el verso, junto con el teatro y junto con la pintura. El poema es, por cierto, de Juan Trigos, creador de la ficción, venida aquí a España a través de la mano de Lorenzo. La locura habla, la niñez habla, la vejez habla, hablo yo. Parloteos vacíos a través de mi cabeza, habla cabeza de madre, habla cabeza de padre, habla cabeza de niño. Cabeza de abuelo habla. Mil cabezas afirman que son golpeadas a diario por los pies de la inconsciencia. Con estos versos me gustaría terminar y por fin dejar el protagonismo tanto a Marcela como a Trigia y el teatro como ficción, como a Laura, verdaderamente también protagonista esta noche con sus pinturas. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Marcela Chichuri, soy directora y actriz de Hemosficción. Directora con dos obras y muy recién estrenadas. Yo me siento muy orgullosa de esta noche, porque si bien no puedo participar como actriz, que es lo que más me gusta hacer, sí sé que de alguna manera esta exposición surgió de conversaciones que fuimos teniendo Lorenzo, Laura y yo y me pone muy contenta haber unido, haber servido de amalgama para lo que hoy venimos a hacer a Espacio Nirán, que es otra parte muy importante de toda nuestra labor artística. Esta exposición surgió muy, muy al comienzo, surgieron de unas fotografías que Laura tomaba, de funciones que yo hacía en la calle, como una forma de promover aún más el arte de emofición y la cultura en general. Poder hacer teatro en la calle, en cualquier espacio, en cualquier momento y a cualquier hora. Y Laura me acompañaba a algunas de esas funciones y tomaba fotos. De allí salieron los primeros cuadros y luego, bueno, ya se convirtió en una tradición. Laura, todas nuestras funciones, va, saca fotos y de allí siguen surgiendo estos cuadros que a mí, como admiradora del arte plástico, me fascinan, me encantan, porque además están, como decía Héctor, están llenos del mismo movimiento de la obra. En cualquier momento, cualquiera de estos cuadros podría seguir adelante con la obra. Luego veremos un monólogo también de Juan Trigos, que es el creador de la corriente de emofición. Va a ser interpretado por Lorenzo Mijales y espero que lo disfruten. Gracias. ¿Un combión? ¿Usted... tiene padre y madre, amigo cantinero? Las greñas de la cabeza se embarraron en el zapato, embarrada de sesos, embarrada de orejos, embarrada de cachetes. Bebo, bebo y sigo con mis delirios. Continúo narrando esta historia enferma. No estás tan enfermo. No tanto. ¿Por qué no trabajas? Sería sano que aceptaras los consejos de tu padre. Sería bueno que mantuvieras tu cabeza ocupada. ¡Doctor! Mi padre desea realizarse en mí, pero yo le digo que yo estoy enfermo. ¡Loco! ¡No! ¡Fadezco ascos y visiones! ¡Qué atonto haciendo el amor con locas y enfermeras tan locas como las otras locas! Ojalá pudieras complacer. Ojalá hicieras a un lado tu obsesión y siguieras adelante. Se nos hizo fácil sonar en el primer patadón. Y luego hoy por vinieron las risas enfermas. ¡Hasta que nos quedamos dormidos! ¡Somos padres ignorantes y calientes! Yo le pregunto, amigo cantinero, ¿cómo borro la imagen de aquellos rufianes pateando cabeza en vez de balón? ¡Corro! ¡Corro y me atrapa! Algo oscuro me toca. Un mano negra y huesuda. ¿Tendré que morir para olvidar? Mi padre sugiere que me case. ¿Sexo decente? ¿Sexo en familia? ¿Sexo de iglesia? ¿Sexo patrio? ¿Podrías olvidar si no hay más allá? Si el cielo es mentira. El más allá puede ser memoria, conciencia y horror.